Bien, estamos de vuelta. Vamos a conversar en este momento con el Dr. Modesto Mateo Vargas, anestesiólogo, con el Dr. Miguel Cotes Juliao, también anestesiólogo. Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, gracias. Aquí tenemos parte del staff, pero para hablar de un asunto de interés, ¿verdad? Bueno, Luis, sí, usted está apurando los cambios. Lo veo que está adelantando cosas ahí, don Luis. Esta gente obliga a sentarnos aquí así. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Mire, yo creo que sería importante, a propósito de estos temas que estamos tratando aquí, de fentanilo, de lo que se está comentando, sería bueno conocer de ustedes qué les parece, qué tipo de medicamentos se están usando para la anestesia en el país, qué es recomendable, cómo andamos. Mire, antes que nada, buenos días. Si queremos establecer los controles que existen a partir de agosto del 2020 de los medicamentos, un control que va desde la empresa importadora, la empresa distribuidora, los centros receptores, o sea, clínicas y farmacias, y los médicos. Con el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, en la Dirección Nacional del Control de Drogas, y con el viceministro de la Garantía de la Calidad, el doctor José Antonio Matos Pérez, primero, cada compañía o entidad que va a gestionar medicamentos controlados, tiene que estar, primero, habilitado por salud pública. Luego que está habilitada la Dirección Nacional del Control de Drogas, a cada accionista de la compañía lo depura. Si aparece alguno que haya tenido problemas con la ley 5088, no se le otorga el permiso. El control está tan activo ahora que yo estando en el quirófano, me llaman un día, recibo una llamada, buenos días, le hablamos de la Dirección Nacional del Control de Drogas. Yo nada más dije, bueno, nadie quiere una llamada de ahí. Y dígame, mire, doctor, hemos notado que usted está emitiendo recetarios y su permiso está vencido. Yo, ¿cómo? Sí, por favor, pase a renovarlo. Ah, pero eso es nuevo ahora. Sí, estamos implementando esto. Porque ya ahora con el sistema, porque la ley del 88, antes no había la internet, las redes y todo eso, ahora hay más control. Doctor, inmediatamente uno emite una receta. En la farmacia se comunican con la Dirección Nacional del Control de Drogas. Si el permiso está vencido, no se despacha el medicamento. Si la receta, el talonario recetario está vencido, tiene fecha también de caducidad, tampoco te la despachan. Y si ese recetario, porque yo antes le pedía al doctor, préstame un recetario ahí, y yo ahí me llenaba mi droga. Y despachaban. Pero ahora... Aclararle a algunos televidentes que para la venta de algunos determinados tipos de drogas que se utilizan para temas de salud, para anestesia, para dolores, eso tiene que ser con una receta especial. Permítame esto, o sea, los médicos, pero esto hace mucho tiempo que acontece, ¿verdad? Que tiene que ser... Sí, pero ahora... Y usted lo que está explicando es que esto cambió. No, o sea, cambió la... Por ejemplo, mira, ahí dice, de tal número a tal número es lo que me pertenecen a mí. Y esto sí, pero estos son los métodos viejos todavía, de que un recibo... Dirección Nacional del Control de Drogas, recibo de ingreso, venta de talonarios, recetarios, sustancias controladas. Usted tiene del 23, 201. Y usted le vendió a fulano de tal un asunto aquí, pero aquí ponen el valor. Sí, ponen el valor, pero la numeración es que tiene que ver. Ah, mira aquí, sí. Perdón, doctor, perdón, perdón, perdón. ¿Cuál es la diferencia, si existe, entre la autorización que tiene el psiquiatra para hacer indicaciones de sustancia controlada y la especificación que hay en el caso de ustedes, que son anestesiólogos? No, en cuanto a medicamentos que se despachan en la farmacia, es la misma. Pero los medicamentos que utilizamos en anestesia es solamente a través de compañía, no se despachan en farmacia. Esa es la diferencia. Entonces ya es otro tipo de licencia. La de nosotros es licencia tipo A y la de farmacia y clínica es tipo B, que pueden adquirir medicamentos más potentes. Doctor, para alguien que no es médico y la gente que nos está viendo que a lo mejor tiene curiosidad en saber esto, ¿cómo determinan ustedes el tipo de anestesia o la cantidad de anestesia que se administra a un paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico? No, eso viene dado por el kilo de peso y la dosis que ya cada medicamento lleva, se ha establecido ya anteriormente. Perfecto. Pues sigamos con el control, siga adelante. Correcto. Y llegar a un punto que hoy... Bueno, entonces, por ejemplo, cuando la compañía importadora trae el medicamento para transportarlo, va con sus empleados y custodiado por los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas que van al depósito de la Dirección Nacional de Control de Drogas en que van los medicamentos. Para poder despachar es con la factura de que usted pidió ese medicamento, la cantidad. Exacto. Y entonces van al almacén de la Dirección Nacional de Control de Drogas y despachan esa cantidad. Las clínicas y las farmacias tienen que llenar un formulario mensualmente de los medicamentos despachados y utilizados. ¿Qué cantidad de medicamentos estamos hablando? No, son varias... O sea, lo usan ya todos los hospitales y todas las clínicas. Ya es un volumen alto. Pero, como le digo, es ya más controlado. Exactamente. Ya hay más control y todo esto. Ustedes saben, doctor, que yo quiero llegar, y es lo que Dani me observaba, llegar al fentanilo. Sí, exacto. Y aquí tenemos un anestesiólogo. Expresidente de la Sociedad de Estesiología. Profesor. Perdóneme mi incultura. ¿Todos los que ponen la anestesia usan fentanilo? ¿O eso es uso parcial? ¿Y qué, primero, qué es el fentanilo? Sí. Gracias. El fentanilo no es más que un medicamento opioide sintético. Los opioides son los medicamentos que actúan a nivel de los receptores opioides. Puede ser a nivel central, en el cerebro, médula, diferentes partes del organismo. Producen, sobre todo, su efecto con fines analgésicos. Es un analgésico potente. Para quitar el dolor. Para quitar el dolor. ¿Y lo usan y es muy común usarlo? ¿Tienen mucho tiempo usándose? El fentanilo entró al país como medicamento con fines médicos hace más de 40 años. ¿Hace 40 años? Más de 40 años y su uso inicialmente fue a través del Hospital Salvador Gutiérrez. Hoy día, lo que es fentanilo y derivados del fentanilo, como puede ser su fentanilo, al fentanilo, remifentanilo, que lo utilizamos todos los días, se utilizan en anestesia, sobre todo general, o anestesia general endovenosa. Son medicamentos nobles, bien usados, con fines médicos. ¿Qué sucede? Que aún ese medicamento que viene manufacturado puede ser uso indebido y caer en el abuso del medicamento. Y no es ni una ni dos las personas, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, como está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Qué tiene su secuela? ¿El uso indiscriminado del fentanilo tiene secuelas? Claro que sí, porque es un medicamento que lo utilizan buscando no el efecto deseado, que sería analgésico, sino la parte de la euforia o sedación que produce. ¿Qué está ocurriendo también con el fentanilo? Que quienes los usan en forma quizás de pastilla, no saben que lo están usando el fentanilo. Buscan sobre todo heroína, buscan cocaína. Pero la heroína la están mezclando con un fentanilo. ¿Qué sucede cuando usted mezcla medicamentos de este tipo que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central? Si usted utiliza una heroína, que es un opioide, un fentanilo, que es otro opioide, ambos en pequeñas dosis, pero unidos, potencializan la acción. Y de ahí es donde viene el problema con el uso de los opioides, y sobre todo en este momento con el fentanilo. Porque es la potencia, el sinergismo que crea de la unión a la heroína, que tiene no solamente los efectos eufóricos, sino los efectos sedantes, y posiblemente depresión respiratoria, y hasta daño cerebral o muerte. Doctor, lo que ustedes usan como profesionales, en sus espacios médicos, no es el que está usando los consumidores, con esas imágenes desgarradoras que vemos en la televisión, de esos consumidores que, como usted explica, hacen esa mezcla demoledora. No solamente eso, ese es el fentanilo ilícito, que incluso en nuestro país hay reportes de la DEA, de que ya desde el 2017, 2016, hubo laboratorios clandestinos, donde se estaba elaborando el fentanilo ilícito, que uno no sabe la concentración que utilizan, ni cómo lo mezclan, y ahí es donde está el problema. No solamente de la mezcla que hacen a un usuario de heroína, que buscan heroína y se la combinan con fentanilo, con una potencia increíble, porque el fentanilo y la heroína hacen sinergia. Pero además, imitan las pastillas. Van y producen pastillas de estas mezclas de químicos diferentes, parecidas a lo que puede ser el medicamento original. Y ahí hay un doble engaño, no solamente de la mezcla, sino de que imitan la pastilla que es la original. Yo tengo una pregunta, doctor, porque hablar de fentanilo, pero hablar de heroína, ¿cuál es más fuerte de esas dos anestesias, opioides, y cuáles son las consecuencias para que la juventud entienda a qué se abstiene o cualquier persona que la quiera utilizar? Y aprovechar, doctor, si usted tiene conocimiento de un robo de fentanilo que se materializó en un hospital de aquí del Distrito Nacional hace unos meses. Con el fentanilo y con otros medicamentos, como la ketamina, han ocurrido en varias ocasiones problemas que ha venido aquí la DEA a investigarnos, porque se ha desaparecido mucho medicamento en algún momento, y todo eso fue investigado y nos investigaron en todos los hospitales, en todos los servicios de anestesia. El fentanilo, donde quienes más lo utilizamos somos los anestesiólogos en terapia intensiva y es con fines médicos y exclusivamente médicos. Yo le puedo decir, yo lo uso, o nosotros los anestesiólogos lo usamos todos los días. Usted usa fentanilo. Pero perdóneme allá y acá, yo no sé allá, pero aquí yo le quiero brindar café, que el café para estos momentos no hace de fentanilo, pero hace de energizante, ¿verdad? Sí. ¿Se puede? El café, ¿un anestesiólogo toma café? El día entero. Pues tú mire su café ahí. Mire su café ahí. Allá no le han dado a ustedes, pero mire aquí el café. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Ah, no, por si acaso. Hay que decirle al doctor que el anestesiólogo tome el día entero y los periodistas también el día entero. Somos equipo. En cuanto a la heroína, el fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína. ¿El fentanilo? El fentanilo. 50 veces más fuerte que la heroína. Sí. ¿Cómo? Y 100 veces más potente que la morfina. La heroína... Dios mío. O provee acá. Es un producto derivado de la morfina. Es un mórfico. Entonces, hay medicamentos opioides que son de origen natural, otros sintéticos. El fentanilo es sintético. No puede... Por ejemplo, la dosis que se utiliza en anestesiología es microgramos que uno utiliza. Inyectada, por supuesto. Esa era la pregunta que voy a hacer. O sea, el uso de parte de ustedes como profesionales anestesiólogos en pacientes que ustedes necesitan poner el fentanilo para anestesiarlo, para una cirugía, ¿no puede desencadenar posteriormente en ese paciente un deseo por consumir estas drogas? No, porque es muy leve, muy transitorio. Por ejemplo, en un milígramo de fentanilo tenemos mil microgramos de fentanilo y nosotros utilizamos, casi siempre la ampolla viene de 100 microgramos. O sea, que en un CC tenemos mil microgramos. Si un CC tiene un miligramos, tenemos mil microgramos y eso correspondería a dos gotas de ese CC. Es lo que se utiliza en una ampolla de fentanilo, prácticamente. O sea, 100 microgramos es lo que utilizamos. Es muy... Partiendo del daño, doctores, que ustedes saben que ocasiona el fentanilo ilegal en la población, sobre todo en los más jóvenes, ¿cuál es su observación para esos jóvenes, su recomendación, ¿cuál es, partiendo del impacto que usted dijo tiene el fentanilo en el cuerpo y teniendo tanta potencia más que la heroína y esas otras drogas? Estamos en una situación regional, mundial, que definitivamente hay que enfrentar. Estamos... Ya han declarado una situación de epidemia en Estados Unidos, de riesgo grave en México. Entonces, nosotros... ¿Y Dominicana? En República Dominicana está el consumo. Y se puede decir que no solamente parte del que es manufacturado, sino de uso ilegal. Pero no a los...